Bueno, estamos aquí en el día de hoy por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinader que nos pidió que viniéramos en auxilio de esta provincia de Moca, del municipio específicamente que está confrontando un grave problema con la disposición final con el vertedero. Primero queremos agradecer a todas las instituciones que han acudido a este llamado me refiero a los bomberos de distintos municipios, no solamente los bomberos de Moca también al COE, igualmente al Ministerio de Obras Públicas que han mandado a sus equipos, a sus técnicos y ya de alguna manera podemos decir que esto está controlado en un 70%. Ahora vamos a trabajar para terminar de controlar el otro 30% de manera que esto se resuelva definitivamente. No es posible que esto vuelva a ocurrir, vamos a tomar todas las medidas de lugar para que ya este trauma que ha significado para los mocanos ver este vertedero prendido por el espacio de una o dos semanas, con todo lo que eso conlleva, todos los problemas. Entonces ya estamos aquí y todas estas instituciones, este conjunto de instituciones, vamos a trabajar bien coordinados para ver si en los próximos dos o tres días, una semana más, esto queda ya resuelto. Aquí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer después? La planta de transferencias. ¿Qué vamos a hacer después? Esa es la gran pregunta. Entonces vamos a empezar a trabajar, ya se tiene identificado un espacio. Aquí tengo al alcalde de Guaruculla que me ha dicho, ya lo hemos visto. Entonces vamos a ver cómo habilitamos ese espacio para convertir ahí y construir una estación de pesaje y de transferencias para entonces ya la disposición final de darla a otro lugar. Pero lo más importante y el anuncio que queremos que escuchen los que viven en este municipio de Moca es que a partir de este momento, varias instituciones públicas, encabezadas por Profet, el Ministerio de Obras Públicas, vamos a tomar el control de esto. Ya ese humo, ustedes ven que nos está afectando actualmente, debe desaparecer en los próximos dos o tres días. Ese es el gran anuncio que tenemos. Agradecemos también a la primera dama, doña Raquel Arbaje.